Entrelazarme cuántica No voy a tomar en cuenta los últimos dos que vienen Por obvias y negras razones Ay disculpen, son family friendly desde el Star Agent Desde razones y poco privilegiadas Iba a hacer un chiste del algodón Pero Dios, me juego el Star Agent y para qué quieren Así que bueno Nerfieron al patrón efectivamente Así que bueno gente, pues vamos a comenzar con este tier list Esta vez lo he acomodado de la siguiente manera Y es que quiero colocar los uniformes que debes de comprar Dependiendo de la modalidad que estés jugando En este caso pues podemos ver que Tome en cuenta lo que vendría siendo ABL, ABX Jefes, Dormammu, Duelo, Conquista Lo que vendría siendo Potencias Este, es bueno, no es necesario Y un pedazo de mierda Y aquí pongo los que no están disponibles Por si se lo preguntaban Porque hay uniformes que simplemente están por una temporada en específico Ahorita van a venir los de verano Y ya Porque si no compraron el de Black Ball Pues lo siento mucho I'm so sorry Y pues nada más Así que sin nada más que decir Pues vamos a comenzar En ABL tenemos estos uniformes en específico Y también son algunos Cabe aclarar Un punto un poco obvio Y es que muchos de los uniformes de ABL Se utilizan en lo que vendría siendo también este ABX De hecho por ejemplo hay uniformes de ABL Que desgraciadamente no puedo poner aquí Como es el caso del de Tormenta Porque eso es un uniforme exclusivo Que debería estar por acá Pero bueno, vamos a comenzar El prioritario aquí Yo diría que es Mook Knight Si tienes a Namor Pues Namor también Jim pues es uno de los que más puedes esperar Porque la desgraciada está más cara Que una mamá soltera Y este Lo que vendría siendo el Loki También podría ser de tus primeras opciones Y el de Tor Pero recuerda que Tor hay que tener Mimini en 1080 Y con ira Y con unas manos así divinas Escupidas por Chuck Norris Para poder Vieron como me aventó Un chiste de 2010 Porque hoy somos Family Friendly Señores Me está doliendo Pero como no tienen idea Pero bueno Y ya Son los uniformes específicos de ABL Shadow Shell Pues obviamente por obvias razones Luego tenemos a los uniformes de ABX Que también hay que bajar al de Moon Knight Por el día de combate Hay que bajar al Torta Si quieren utilizarlo Pero también la bruja te cumple Con el día de Universal Héroe Shadow Shell Que te puede cumplir En lo que vendría siendo Velocidad Héroe y Heroína Namor para combate villano Y Loki No lo bajaría ¿Por qué? Porque en Universal Villano Casal que tengas a Black Ball Te conviene más usar a Black Ball O por ejemplo Lo que vendría siendo Jean Grey Que te sirve para Lo que vendría siendo Universal Villano Y también para lo que es Este Super Villano De ahí afuera Tenemos combate mujer Con Tetotas La She-Hulk Y lo que vendría siendo Este Valkyria Luego de eso Tenemos a lo que vendría siendo El Green Goblin O el desarrollador 3000 Me arde mi cuello No sé por qué Creo que ya es cáncer Pero bueno Este Este crío Que según yo Sigue siendo el equipo meta Por desgracia Ya que el abismo O el champs Como que no les ganó En sí O quién sabe Porque las ballenas Lo siguen teniendo Con CTP de ir a brillante Ya saben cómo son Esos desgraciados A todos le ponen Ir a brillante Nada más para confundirte Es como tu compa Que te agarra la mano Y luego te dice Te amo Y tú te quedas confundido Y llegas a tu casa Y dices Así que bueno No sé qué fe Estúpidos Dije Pero bueno Abx Jefes Los ordené Hasta donde yo considero Pero por ejemplo Aquí Encima de este Antman Me faltó El Antman Si es cierto Me faltó El Antman Ya decía yo Que me faltaba alguien Digamos que este es El Antman Que necesitamos Pero este es El uniforme De Endgame Pero recuerden Que el uniforme Creo que cabe aclarar Un punto Un poco obvio Y es que no compren Uniformes viejos Ninguno Si aquí tu compa El esnifador De pegamento Y de marihuana Disculpen De Mary Jane Te dice No we El uniforme nuevo De Spider-Man Es basura A mi mi compita Me dijo que El bueno es el de No we home Bro Por favor compra ese Ese es el bueno Ese es mi gallo No sirve el nuevo Tu compra el viejo Por favor Orinen a esa persona Este Métala al psiquiátrico Y procuren que no crea Una secta en Estados Unidos Así que Procuren que no crea Una secta en Estados Unidos Y creo Proevento para una película ¿No? Entonces este No compren Uniformes viejos Si vamos a hablar De un personaje Siempre Es el último uniforme Siempre Jamás volteen a ver A los viejos Solo en casos Súper específicos Y en momentos Súper específicos Como lo fue Iron Man Con el uniforme De superior Iron Man Así que bueno Ant-Man Aquí por ejemplo Lo pondría yo Mugnai obviamente Es el peor Estoy contando ya El profesor X Porque considero yo Que como mínimo Meta de jefes Va a ser Que sea meta de ABL Eso si que es para ver Las pruebas Pero como mínimo De jefes Si va a estar por ahí El profesor sexo Así que bueno Mugnai es el peor Jin Mamacita Grey De los primeros Shadow Shell Es muy buena En jefes Pero creo que Es inferior a Iron Man Hasta donde tengo Entendido yo En cambio Thor es como nivel Iron Man Más o menos Por ahí Este De aquí Por ejemplo De jefes De totas Todavía entraría En este top Yo creo que Por encima de De apenas Este No por encima De Joggerdow Ni de broma Yo creo que Abajo de Psylocke Julka no 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 Bueno Electro si entraría Un poquito por encima De lo que vendría Haciendo Alcon Namor Kukulkan Kukulkan Si entraría Entre los mejores De jefes También Pero por abajo Del Capi Y de Carnage Para mi consideración Y ya no me tenía Ninguno A pesar de que Obviamente Wanda Es superior Por ejemplo A lo que vendría Haciendo Scream No la contaría Para jefes Porque es un personaje Que va con ira Entonces en jefes No te va a rendir Como tal Yo diría Que solo vale la pena De tetotas Pa' delante En cuestiones de jefes Porque los demás Honestamente Solo son desperdicios De partes Que les estamos dando Un lugar Para poder decir Que sus uniformes Sirven de algo Pero por ejemplo War Machine Es más inútil Que Ay no quiero decir Es que me van a furrar Es que me voy a caer Como la villina Un día Pero bueno Dormammu No tengo La actualización De los uniformes Por lo cual Consideren que Este Scarlet Spider Es abismo Es uno De los mejores personajes Para lo que vendría Siendo Dormammu Luego de ahí Yo pondría A lo que es Obviamente Todos los Tier 4 Obviamente Con sus diferencias Ya que hay unos Que hacen más Y menos Que otros Por ejemplo Toro Endormammu Creo que es mejor Que Blue Dragon Blue Dragon También mete hostias Pero no al nivel Considero yo Hasta cierto punto De él Pero pues Son muchos Tier 4 Entonces hay para Escoger Del mismo El Capi Es muy bueno Moon Knight Aquí sigue siendo Igual el peor Hulk Es muy bueno Yo creo que son Muchos más puestos Que lo que vendría Siendo el propio Carnage Venom También se me hace Mejor que el propio Hulk Y que Shadow Shell Widow Es muy lenta La considero De los peorcitos Pero reitero Profesor X No sabemos nada Así que me abstengo De abrir mi hocico El día de hoy Este Luego de aquí Camal es buenísima Es buenísima La hija perra Yo diría que incluso Mejor que el propio Abismo Pero el mejor De todos es Doctor Strange O ella No se discute Luego de ahí Pondría la Churi Pero por atrás Del abismo Luego de ahí Pondremos a las Tenas A la Macari Pero bueno Ya está ahí Ella es muy buena Genuinamente Hawkeye Lo he visto pasárselo Pero es como Un suicidio Un poco fuerte Así que Tetotas es muy Pero muy buena Mete unos one shots Muy ricos Ojalá me metiera uno A mi Pero bueno Este Lo que vendría siendo Bruja Escarlata Ella también es buena Incluso más que Miles Morales Para mi consideración Womb También es muy Pero muy bueno Doom si puede Pero cuesta mucho Con Doom She-Hulk Es muy pero muy buena Creo que incluso Es mejor que Tetotas En Dormamo A mi la persona Me ha rendido más La She-Hulk Pero ya vendrá aquí Mi amigo Gonzalo De turno A comerme la polla Y decirme No es mejor O algo Así que bueno Todo lo dimensional Aquí la verdad Solo valen la pena Los uniformes de Punisher Para adelante Hay muchísimas opciones Para variar Las únicas que bajaríamos Obviamente serían Jean Mamacita Grey El Capi Yo diría que Un poquito arriba de Gilga Porque puede servir Muy pero muy bien Incluso arriba de Wolverine Diría yo El Hulk Que está como por aquí Más o menos No sé que hace Este acá Adam Warlock Va más adelante Obviamente El Carnage Que también es buenísimo El hijo perra Incluso yo diría Mejor que el Hulk Porque este es un counter Definitivo de Spider-Man El Carnage Pero que le cuesta Una vida Y tres pueblos De verdad Derrotarlo De aquí De aquí la neta No tomaría ninguno Más Porque no valen Mucho la pena Widow No porque Widow La neta Si enfócala Totalmente Al PVE Yo diría Que ninguno Y la verdad No valen la pena De Luke Cage Para adelante Incluso Silver Surfer Y Ikari Se van un poco Al demonio Porque Luke Cage Tiene la ventaja Del reflejo Entonces yo diría Que de Luke Cage Para adelante Vale la pena Y de Luke Cage Para atrás Pues son comunistas ¿No? O sea Hay que abandonarlos A los pobres Pringados Ah me faltó Doom Pero Doom tampoco Mucho O sea Doom Está como por atrás De Gilgamesh Para mi gusto Entonces Vamos a continuar Lo que vendría siendo Conquista Que esta es la modalidad Que más nos interesa A todos Hostia A ver Vamos a ahorrarnos Unos segundos De vida Conquista Pero Sin ser Comunista Listo Listo Entonces Vamos con las potencias Directamente Estos son los uniformes De potencias Aquí no bajaría Muchos Ya que Bueno Si acaso Lo que vendría siendo La anciana La bajaríamos Hyper No creo que valga la pena Porque es un personaje Premium Y no es precisamente Muy fácil de conseguir Y luego tenemos aquí Los que son buenos Pero no es algo Obligatorio en tu cuenta Por ejemplo Modok es muy bueno Arachnid es muy bueno Este es bueno Para conquista De hecho lo vamos a subir A conquista Directamente El es bueno El es bueno Ninguno de estos Cargando en el futuro Esto es para ti Y tienes que aprovecharla Así que anotad un poco Dejad de rascarte El izquierdo Y agarrad el derecho Porque se viene fuerte Este Vamos A ver Necesitas un universal Villano Y ese es lo que Sigue siendo de los mejores Y es un Proc Freely Necesitas un velocista Villano Y ese es el Green Goblin Ya que si utilizas Electro O por ejemplo Gamora Te va a costar Una vida Y hacen un daño Totalmente inferior Al Green Goblin Necesitas un detonante Varón Entonces como no tienes A Magneto Te conviene más Iron Man Porque esperar a Magneto Hasta el próximo año Pero 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 Aquí es donde entra Mi maravilloso Modoc Finjamos que es el Uniforme de Quantumania Dios Me dio una elección Pero este En vez de Iron Man Podrías comprar a Modoc Pero recuerda que Modoc Necesita justiciero O que tengas unas Muy buenas manos Para poder atinar Los Procs De la manera correcta El te sirve Tanto como detonante Varón Como detonante Villano Pero si quieres Utilizar uno más Poderoso Obviamente es Iron Man A nivel 80 Pero pues tendrías Que hacer el compromiso De subirlo Y eso es más complicado Pues porque tienes Que desbloquear Jefes de Leyenda Así que lo dejamos Como una opción Viable Pero tampoco tanto Necesitas un universo Una velocidad Héroe y heroína Y ese Shadow Shell La mamacita Está vestida Como la desgraciada De Resident Evil Que nos abandonó En el Resident Evil 2 Y mira Truena Truena sandías Con las piernas Como no tienes idea Es muy pero muy buena Es el mejor velocista Para Free to Play Ya no es Black Widow Es definitivamente Ella Necesitamos un combate Héroe El buen Mugnai El buen Auxilio Tengo tres personalidades En la cabeza Y una me dice Que descargue El Marvel Future Fight Entonces Él es la mejor opción Para este aspecto La verdad Muy pero muy bueno Necesitamos un combate Villano Y una super villana Ahí es cuando Entra Tetotas Tetotas es una De las mejores opciones Que puedes comprar Porque la verdad Vale muchísimo Pero muchísimo La pena Los estoy ordenando En base al orden De la prioridad Que deberías tomar Con cada uno Así que bueno Suponiendo pues Que Iron Man y Modo Cualquiera de los dos Que te guste más Obviamente te conviene Más Iron Man Por inversión al futuro Pero si quieres algo más rápido Voy por Modoc Tetotas es Combate villano Y super villana Por lo cual te cumple Esos dos días Sin ningún problema En lo que consigues En amor Por ejemplo Necesitamos un universal Héroe Y heroína El problema Que viene reaciendo Que no te conviene Wanda ¿Por qué? Porque el problema Viene reaciendo Que es muy tardado Subir al personaje Entonces este Podrías utilizar A Jane Foster Que te cubre Tanto ese día Como el Locro Y que con Obelisco Funciona maravilloso Pero que es un personaje Complicado de jugar Y que obviamente Su poder decepciona A la larga Entonces Podría ser que lo compres O comprar a Thor Directamente Que es una inversión A largo plazo Pero reitero Con Thor te va a costar Muchísimo Porque su daño Es muy mediocre Si no lo tienes En Tier 4 E incluso en Tier 4 Te puede costar mucho En temas de ABX y ABL Pero digamos Que ella Junto con el Tortas ¿No? Que es una de tus prioridades Si o si Tener un universal Héroe y heroína Pero a ver Cuál te conviene más Ya tenemos Universal villano Universal héroe Detonante Varón Y villano Necesitamos un detonante Héroe No necesariamente Ahí el papel Lo puede cumplir Iron Man Y a la vez Puedes comprar a Modok Para poder cumplir Estas dos Oportunidades Tenemos también Un combate Héroe Y un combate Villano A la vez Que un combate Mujer Que es lo que Vendría siendo Tetotas Pero también Por ejemplo Aquí vamos a poner Prioridades de atacantes ¿No? Estas son prioridades De potencia De potencia Personajes que debes Comprar Si o si Si quieres potenciar A tus personajes Yo diría Que estos Estarían bien Como los primeros Que compres Pero por ejemplo Otro que es muy bueno Es Shuri Si no compras A Shadow Shell Shuri Te va a servir Muchísimo Porque es un Poquitito Mejor de usar Por ejemplo Con Tetotas Si necesitas Una combate Mujer También Shihol Te puede servir Mucho Y con Obelisco No es tan difícil De utilizar El personaje La verdad No es tan complicado Definitivamente Shuri La compraría Incluso antes Que Shadow Shell Porque Shuri Te potencia Shuri Te hace duelo Te hace jefe Te hace absolutamente Todo Es posiblemente El mejor tier 3 Del juego Indiscutiblemente Ahora Si hablamos De PvP Si ya vamos A darnos De hostias A final Carmen También son mis hijos Por favor Déjame verlos Entonces Este Yo diría Que Spider-Man Es una de las mejores Opciones que puedes Tomar en cuenta Electra Este Luke Cage Sería de las últimas Porque este solo Te serviría por el reflejo El Punisher Incluso lo pondría Por encima de estos dos No por encima De Spider-Man Para nada Pero también Es muy Pero muy Bueno El personaje Drax Si quisieras Pero es Complicadito De utilizar Y ya no creo Que te rinda Tanto como Te lo puedes Imaginar Si necesitáramos Uno de energía Para evitar Ella Como potenciador Es muy Pero muy Competente La única desventaja De la América Chávez Es que te la pueden Palmar De dos golpes El Hulk Pero tendrías Que igual Comprometerte A subirlo A nivel 80 Como mínimo Al personaje Si hablamos De uno De energía Creo que ya La cosa Se podría poner Complicada Aquí Porque no hay Una gran variedad De hecho Creo que Directamente No hay Uno de energía Que sea Free to play Casi todos Son ataques Físicos Yo diría Que eso Te lo saltes Absorbing Man También es Muy Pero muy Pero muy Bueno Este sí Te lo recomendaría Muchísimo Que lo subas Cuando estés Empezando En duelo Dimensionar Cabe aclarar El capi También si quisieras Pero reitero Con el capi Te puede costar Un poco más Poco menos Ya hablamos De esto A ver A ver Potenciadores Yo diría Que por ejemplo Empieces a comprar Al anciano Que te puede Ah mira Fíjate Esta es la de energía Que necesitas Porque va a aplicar El reflejo Va a ser Un muy Pero muy Buen personaje La anciana La ruca Este El de cíclope Porque es una Potenciación obligatoria Al igual que Sif Wave Pero Taskmaster Diría que antes Luego wave Luego lo que vendría Siendo próxima Midnight Y de ahí en fuera Pues vayanse al demonio Todos Y que viva la cueva 36 Yo diría que Estos Obviamente Pues conforme Vayas avanzando Vas a desbloquear Premiums Que valen más la pena Pero por el momento Si no logras Tener alguno Yo te recomendaría Alguno de estos En especial Por ejemplo Taskmaster Que te potencie Absolutamente Todos los personajes Que quieras También Sif Pero Taskmaster Tiene más chance De utilizarlo En más Modalidades Que la propia Sif Y ya Yo creo que Esos son los que Más te recomendarías Si eres nuevo Sobre todo Esos Porque son los que Más vas a hacer daño También depende mucho De tus cromos Y todo eso Así que bueno Sin nada más que decir Se bañan Bye Bye